Fue presentado por Elon Musk el Cybercap. Se trata del taxi sin conductor de Tesla, que según el empresario, comenzaría a producirse en el 2026 con un precio menor a los 20 mil dólares. Dice Musk que el Cybercap revolucionará el transporte de personas debido a que su costo por kilómetro será de 20 centavos. El automóvil cuenta con dos puertas, no tiene volante, ni pedales de aceleración o freno. Además, sus baterías se recargan por inducción y no con enchufe. Según Musk, estas características salvarán muchas vidas, pues es un convencido de que los vehículos autónomos serán 10 veces más seguros que los conducidos por humanos. Durante el evento, Tesla también mostró el autobús autónomo capaz de transportar 20 personas. De igual forma, el robot Optimus, que estará en la venta a corto plazo entre unos 20 mil y 30 mil dólares por unidad.